Un amigo nuevo en una arilla Soma en la cara, Gaspar Noé Tono dispara, la vacía Viví, viví, to' chévitá Mi mando está duro, dinamita Tatúa de pie hasta la nuca Vestida de negro como quica Viví, viví, to' chévitá Mi mando está duro, dinamita Leche con azúcar Ella tiene mentira, brazúcar Esa mami En una arilla Soma en la cara, Gaspar Noé Tono dispara, la vacía Viví, viví, to' chévitá Mi mando está duro, dinamita Tatúa de pie hasta la nuca Vestida de negro como quica Viví, viví, to' chévitá Mi mando está duro, dinamita Leche con azúcar Ella tiene mentira, brazúcar Esa mami Esa mami Ni un amigo nuevo, ni una arilla Soma en la cara, Gaspar Noé Tono dispara, la vacía Viví, viví, to' chévitá Mi mando está duro, dinamita Tatúa de pie hasta la nuca Vestida de negro como quica Viví, viví, to' chévitá Viví, viví, to' chévitá Mi mando está duro, dinamita Leche con azúcar Ella tiene mentira, brazúcar Ella tiene mentira, brazúcar Esa mami Ni un amigo nuevo, ni una arilla Soma en la cara, Gaspar Noé Tono dispara, la vacía Viví, viví, to' chévitá Mi mando está duro, dinamita Tatúa de pie hasta la nuca Vestida de negro como quica Viví, viví, to' chévitá Mi mando está duro, dinamita Leche con azúcar Ella tiene mentira, brazúcar Esa mami Ni un amigo nuevo, ni una arilla Soma en la cara, Gaspar Noé Tono dispara, la vacía Viví, viví, to' chévitá Mi mando está duro, dinamita Tatúa de pie hasta la nuca Vestida de negro como quica Viví, viví, to' chévitá Mi mando está duro, dinamita Leche con azúcar Ella tiene mentira, brazúcar Esa mami Ni un amigo nuevo, ni una arilla Soma en la cara, Gaspar Noé Tono dispara, la vacía Viví, viví, to' chévitá Mi mando está duro, dinamita Tatúa de pie hasta la nuca Vestida de negro como quica Viví, viví, to' chévitá Mi mando está duro, dinamita Leche con azúcar Ella tiene mentira, brazúcar Esa mami Ni un amigo nuevo, ni una arilla Soma en la cara, Gaspar Noé Tono dispara, la vacía Viví, viví, to' chévitá Mi mando está duro, dinamita Viví, viví, to' chévitá Viví, viví, to' chévitá Mi mando está duro, dinamita Eche con azúcar, ella tiene mentiras brazucas Esa mami, ni un amigo nuevo ni una haría Pásame la cara, Gaspar Noé, todo no dispara la vacía Viví, viví, Dolce Vita, mi mandata duro dinamita Tatuada de pie hasta la nuca, vestida de negro como quica Viví, viví, Dolce Vita, mi mandata duro dinamita Eche con azúcar, ella tiene mentiras brazucas Esa mami, ni un amigo nuevo ni una haría Pásame la cara, Gaspar Noé, todo no dispara la vacía Viví, viví, Dolce Vita, mi mandata duro dinamita Tatuada de pie hasta la nuca, vestida de negro como quica Viví, viví, Dolce Vita, mi mandata duro dinamita Eche con azúcar, ella tiene mentiras brazucas Esa mami, es su de aquí She got hips, I got a grip for a lot of ass, don't need to have more All I know is